¿Cómo están llevando su tratamiento antirretroviral? Uno, el apego al tratamiento tiene que ver con el control de la infección, pero por otro lado, la persona que no se apega al tratamiento, o sea que olvida sus dosis de cuando en cuando, y mientras más frecuente sea este olvido, pues más problemas podemos tener, puede llevar a varias situaciones. Uno, la resistencia al medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el medicamento, aunque la persona lo esté tomando, ya no va a estar haciendo su efecto de controlar, perdón, la replicación del virus dentro del organismo de la persona, y esto hace que la persona tenga menos oportunidades del tratamiento que pueda recibir. Por otro lado, si la persona no está llevando a cabo prácticas protegidas sexuales, porque la persona que vive con VIH también vive una vida sexual como cualquier otra persona, sobre todo cuando se siente bien, entonces puede estar transmitiendo un virus resistente, lo cual va a tener implicaciones para la otra persona que lo puede recibir.